Los cholos son los líderes. Los cholos son los líderes. No hablamos de Veracruz. Mi respeto es para el maestro Reynoso. Si el chepismo, el matosismo y el aboltismo, el reinosismo está también encendido. Ahora, qué gusto da. Un reconocimiento para los grandes. Albo Pumas ahí están en los primeros seis. Tres de los cuatro grandes. Tres de los cuatro grandes. Están fuera los dos de Monterrey ahorita. El león, ahí viene el león de Pizzi. Y que Monterrey seguro va a estar fuera de esto. El león se acerca a una versión muy parecida a la de Gustavo Matosas. Es nomás el fondo. Pumas y Querétaro. Y Morelia. No, no, no es Pumas y Querétaro. Pachuca va a mejorar. Pero Pumas también en algún momento va a jugar bien. Eso me queda claro.